Metapolítica. Daniel Stulling trabajó como agente de contraespionaje para el Servicio Federal de Seguridad de la Agencia de Inteligencia Cruz. Es reconocido autor por la verdadera historia del Club Bilderberg, que fue un bestseller que se vendió tres millones de ejemplares en sesenta y ocho países, cinco continentes. También tiene otros thriller, conspiración autobús, desmontando los Wikileaks, el Instituto Travis Tuck y la trastienda de Trump. A través de esta metapolítica es una minuciosa investigación donde nos muestras las élites globales, sus conspiraciones, sus planes en la sombra, para imponer el nuevo orden mundial. Los enfrentamientos son inevitables. El escritor invita al lector a hacerse ciertas preguntas. ¿Qué resultará del enfrentamiento entre Estados Unidos y China? ¿Qué planes tiene el mundo islámico y Rusia para volver a ser jugadores preponderantes? ¿Acaso las nuevas élites alternativas buscan romper con la hegemonía de la internacional financiera? ¿Qué escenario le espera la América latina? ¿Qué planes tiene el mundo para volver a ser esos juegos de poder? Todo este compendio de interrogantes, usted no las resuelve en el libro, porque aparte de todas estas interrogantes, el escritor nos confronta con que muchas veces tenemos una venda en los ojos. La pandemia del coronavirus ha debido a acelerar el proceso de desarrollo tras bambalinas desde hace años. Pero ¿hacia dónde se dirige el mundo? Las personas que desean entender las profundas implicaciones de los tiempos que atravesaron deben de leer este libro para tomar ciertas ventajas del caos político que está por venir. Gracias.